Ante los cuestionamientos de varios legisladores a los costos y efectividad del proyecto de la verja fronteriza, el director de Migración, Benacio Alcántara, confió este jueves que el denominado Muro Tecnológico logrará frenar la migración ilegal de haitianos al país, una vez que esté concluido. Pasamos con Jessica Soriano, que está en directo desde el Congreso Nacional, con el reporte. Buenas tardes. Gracias, buenas tardes. El controvertido tema del muro fronterizo ha vuelto a colocarse en la opinión pública, a raíz de los pronunciamientos del legislador David Sosa, quien al agotar un turno en el pleno de la Cámara Alta, indicó que también las autoridades están mintiendo con relación a la verja perimetral, ya que mucha gente se está haciendo rica. Perfectamente yo creo que el muro va a funcionar. Tener un elemento que nos va a permitir a nosotros tener un mayor control de la frontera, estoy seguro de eso. No solamente cualquier ser humano brincaría por allá, todos los animales brincarían porque es muy bajito. Ahora, ellos vendieron el muro, soluciona. El muro no soluciona el problema. Aquí lo que tenemos nosotros es que empantalonarnos y resolver el problema nuestro. Se le dice mucho que la comunidad internacional resuelve el problema de Haití, ahora el problema nuestro, de nuestra soberanía, tenemos que resolverlo nosotros. La construcción del muro fronterizo y su inversión de 1.700 millones de pesos en su primera fase es una decisión gubernamental sana, pero que según el diputado Amado Díaz, no evitará la corrupción fronteriza. El único obstáculo que tiene un nacional haitiano para entrar a nuestro país es no tener la posibilidad de pagar el peaje que hay que pagar para accesar al territorio dominicano. Los guardias dominicanos son unos indignos, unos antipatriotas, que lo que van a la frontera es a enriquecerse. Otros legisladores del sur profundo aseguraron que esa obra está paralizada. Y solamente se hizo lo poco o mucho cuando el presidente fue y dio el Picasso. De ahí para acá no se ha hecho más nada. Por ejemplo, hablando por nuestra provincia, por Pedernales, en Pedernales ni siquiera alambre haya. El director de migración indicó que el muro es solo parte de una de las medidas que serán necesarias para frenar con éxito la entrada de indocumentados al país. Es la información que tengo por el momento. Yo retorno con ustedes. Gracias por ver el video.